Música Está muy cómoda Aquí en la cama hiperbálica Y voy a recibir oxígeno Para relajarme Y encontrarme bien Y ahora luego diré el resultado Música 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 Estamos aquí para hacer un balance de cómo ha sido estos dos años, por qué se inauguró esta clínica y el resultado que ha tenido. Tenemos a su propietaria, que es Alejandra, y que la conocemos también. Ella está siempre en todos los sitios y tenemos que decir que también Solidaria, este centro también muy solidario, ha colaborado con todas las causas y, bueno, también recientemente en esta Orden Militar de San Lázaro, que hemos estado, hemos asistido. Bueno, pues yo he sido la graciada con que podía probar esta cama, que me ha encantado, me ha encantado además y me siento súper bien. Acabamos de hacer la sesión y por este gran equipo que nos va a presentar Alejandra, bueno, pues ya, ¿qué tal? Enhorabuena. Muchas gracias. Buenos días, sí. Bueno, presentarles a mi equipo es Jesús Gómez, es el camarista, y el doctor Rafael Sánchez es el doctor especializado en medicina hiperbárica y subacuática. Llevamos ya dos años, como has comentado, el 28 de julio hacemos dos años legalmente abiertos, porque hemos tardado casi tres años sería lo que empezamos el proyecto. Y el proyecto se inició porque realmente tuve una necesidad. Mi marido tuvo un infarto hace unos cuatro años, en el 2012, y se quedó en estado vegetal un tiempo, luego la recuperación empezó de cero, y leí un artículo y hablaba de que un médico en Israel estaba haciendo estudios con personas que tenían daño neurológico con la medicina hiperbárica. Entonces, empecé a investigar, a averiguar, y en Madrid se hizo un tratamiento, pero mi marido seguía sin recuperarse, y le mandaron que tuviera un sitio que sea a nivel del mar, tranquilidad. Entonces, vinimos a Estepona, ¿por qué? Porque teníamos una casa en Estepona, la verdad, y porque nos gusta, la verdad, la costa del sol y eso. Y de ahí nació el proyecto de que mi marido tenía que seguir con el tratamiento, porque ya no vivíamos en Madrid y nos pillaba 600 kilómetros. De ahí surgió la idea de, bueno, pues, pongo un centro, ayudo a mejorar la calidad de vida de mi marido, y también ayudo a más gente. Entonces, siempre fue esa la idea desde el inicio y lo sigo manteniendo. ¿No había desotro? ¿No había desotro? No, en Andalucía es el primer centro que se ha abierto, a nivel de cámara monoplaza. Es el único centro y, bueno, estamos a punto de que llegue otra cámara, que esperemos dar noticias buenas. No sé si continuamos aquí o posiblemente en Puerto Banús. Bueno, es muy interesante cómo ha avanzado, ¿no? Porque hemos mirado por internet estas cámaras metálicas totalmente, y está, bueno, pues, muy bonita, además, estéticamente, y el resultado que da de poder ver y sentirnos esa tranquilidad que está todo el equipo pendiente de la persona que está dentro del paciente. Así es. La hora entera que estamos con el paciente está tanto Jesús, el doctor, a veces estoy yo también, lo que pasa es que hoy, bueno, está un poco fuera, pero siempre estamos el personal pendiente, y la persona también se siente más segura, porque además, como es transparente, tú estás viendo, o sea, estás viendo dónde estamos, estás viendo la televisión, escuchando música. Yo creo que eso es una parte muy importante, ¿no? Dar ese servicio de exclusividad, de trato personalizado. También los protocolos, que luego hablará el doctor, son muy personalizados para cada paciente. Y como has visto tú, has tenido un poco problemas de oídos, no has podido compensar. Pero hay que viajar igual, es la misma sensación de cuando estás en un avión, es exactamente igual. Pero, por ejemplo, nosotros podemos ponerte que sea el mínimo y no tengas dolor, que luego ya ha pasado y ya lo has disfrutado. Entonces, eso es lo bueno de una cámara monoplaza, realmente, ¿no? El trato exclusivo, el protocolo, que es muy exclusivo para el paciente. Bueno, háblame de Cristiano Ronaldo, que ya vio, está en la foto también. Sí, bueno, ha salido la noticia el jueves, me parece, que Cristiano Ronaldo se está recuperando de su lesión en una cámara hiperbárica en Ibiza. Es una cámara no como de estas características, pero es monoplaza también. Y lo que está haciendo es acelerando la recuperación de su lesión, que se recupera, pues, un 50% menos del tiempo habitual. Entonces, si es un mes, pues, en unos 15 días seguramente Cristiano Ronaldo volverá a entrenamientos y estará mejor. Pero, bueno, eso también lo hará ahora el doctor. Bueno, pues, muchas gracias y, de verdad, estamos encantados. Hay que recomendarlo para muchas cosas que nos va a decir el doctor ahora, nos va a informar y, de verdad, que es una maravilla. Gracias por atenderme. Gracias por venir. Muchas gracias. Jesús, también agradecerte el servicio, de verdad, que das aquí. Y, personalmente, yo que lo he probado, en todo momento puedo decir que realmente eres un gran profesional. Lo has demostrado cada minuto que has estado pendiente de que todo vaya bien, preguntando y con toda esa atención, que la verdad es que ya vemos que, bueno, esto se estudia, ¿no? Es también lo que es la cámara y preparar a la gente para los pacientes, para que estén ahí. Sobre todo es que estén informados de lo que va a ocurrir dentro. Por ejemplo, una vez que tú estás informado y vas notando cada paso que te vas informando, en este caso yo, vas teniendo más tranquilidad y te vas relajando más dentro de la cámara. Para mí ha sido un placer atenderte. Bueno, te habías encontrado también con pacientes que venían muy mal y que se han ido muy bien. Sí, eso es una de las grandes satisfacciones que tenemos aquí, es ver cómo la evolución de los pacientes, que realmente algunos vienen con muy malas condiciones y van mejorando día a día. Gracias Jesús por atendernos. Y hablamos ahora con el doctor para que ya nos deglose un poquito más y nos informe ya lo que es ya enfocado a la medicina, porque eso es un centro médico hiperbálico. Doctor Rafael Sánchez, ha sido un placer hoy también poder conocerlo y que también me ha hecho a mí un balance antes de estar ahí. Vamos a ver, como usted muy bien dice, efectivamente, esto es medicina. Esto no es otra cosa que medicina. Entonces, el tratamiento con medicina hiperbálica, medicina, ¿verdad? Por tanto, el balance que le he hecho a usted, el estudio que le he hecho previo, es para descartar, en primer lugar, que ver si realmente tiene indicación para entrar en cámara. Naturalmente, entrar en cámara, esto no es un juego, hay que entrar para algo buscando un efecto terapéutico. Y en segundo lugar, naturalmente, descartar que la persona que va a entrar en cámara presente algún tipo de contraindicación médica. Por eso se hace ese pequeño chequeo que se hace inicialmente. Para qué cosas, para qué enfermedades, patología está indicada y qué contraindicaciones puede tener. Muy bien. Bueno, inicialmente, la especialidad nuestra empieza con el tratamiento de toda la patología derivada del mundo del buceo, ¿verdad? Todo lo que es patología derivada del uso de situaciones de hiperpresión que puede generar una serie de problemas que se solucionan exclusivamente con una cámara hiperbárica. Eso, siendo, digamos, el germen, es lo menos frecuente, afortunadamente, porque los profesionales del buceo suelen ser muy profesionales, ¿verdad? ¿Saben? Hacen muy bien las cosas, entonces, no se suelen presentar complicaciones. El resto de las indicaciones, hay indicaciones, como decía antes Alejandra, para medicina deportiva, muy interesantes, fundamentalmente porque todo lo que son lesiones con el uso del oxígeno a alta presión permitimos una recuperación mucho más rápida. Establecemos en estudios aproximadamente un 40 o 50% de reducción del tiempo de recuperación, lo cual es muy importante. De hecho, los reportistas, como ha dicho Ronaldo y otros, lo usan y lo han usado con unos beneficios claros. También el tema de medicina deportiva, que hemos tenido deportistas aquí de elite, como tenemos, hace unos meses, a Roca Santa Cruz del Club Deportivo Málaga, en fin, para el tema de la forma física, del fondo físico, para el overtraining, etcétera, ¿de acuerdo? Luego hay otras indicaciones, también, bueno, antes de entrar en las indicaciones específicamente médicas, el tema de antiestrés, el antiestrés, mire, aquí tenemos muchos pacientes que vienen con problemas de cansancio crónico de estrés, personas profesionales muy, muy, en fin, muy implicados en su trabajo, que, bueno, les supera muchas veces. Esto permite realmente una especie de la isla, ¿verdad?, en ese mar, ¿verdad?, de complicaciones, y deben ser las personas con una disminución del estrés importante, suelen descansar muy bien, es decir, vienen con cierta frecuencia. Luego, pues, patologías, mire, fundamentalmente, todo lo que son, trastornos de cicatrización, de úlceras crónicas, fracturas, lesiones de tipo neurológico, como decía Alejandra, su marido, sabéis, os ha contado, hubo un problema de una isquemia, como consecuencia de una parada cardiorrespiratoria, de un infarto de miocardio, y generó un, bueno, un problema neurológico considerable, que se recuperó gracias a la cámara hiperbárica, ¿no? Bueno, niños con autismo, estamos tratando con unos resultados muy buenos. Últimamente estamos viendo también muchas personas con fibromialgia, con unos resultados excelentes, o sea, nos está sorprendiendo incluso la gran mejoría que hay mujeres con esta patología, que es tan tremendamente amargante para la vida de ellas, es un dolor crónico y tal, una superación inmediata, ¿no? Entonces, bueno, son muchas indicaciones, digo, sería un poco complicado decirlas todas, pero bueno. Entonces, claro, lo que usa para el colágeno, ¿eh? Es indicada. Naturalmente, o sea, mire, dentro de lo que es, efectivamente, claro, lo que el oxígeno, a la otra visión, una de las cosas que produce inmediatamente es una aposición de colágeno, ¿eh? Una generación de colágeno nuevo, de muy buena calidad. Entonces, naturalmente, donde hay un déficit de colágeno, tanto a nivel de heridas, como para, en fin, una normal evolución de lo que es el tejido con los años, eso hay una recuperación clara, ¿eh? Contraindicaciones, doctor, porque, no sé, a veces las cosas, si no nos ponemos manos de profesionales como este gran equipo que hemos conocido hoy, pues puede malinterpretar, ¿no? Incluso, pues, podíamos haber escuchado en alguna ocasión hablar de que, bueno, pues, curaba el cáncer o cosas así. No sé si esto, hasta qué punto es cierto. No, evidentemente no. Vamos a ver, yo soy serio con este trabajo y yo creo que todos somos profesionales. Esto no es un spa, no es la Virgen de Lourdes, esto es un centro de medicina. En el cáncer, ¿verdad?, hay unas indicaciones claras, como son las consecuencias de la radioterapia, las lesiones producidas como consecuencia de la radioterapia, que son lesiones muy invalidantes, se solucionan magníficamente bien, de hecho, es una indicación perfecta para el tema del uso del oxígeno primario. También está en estudio de determinadas patologías de tipo oncológico, que parece que, estamos en estudio, insisto, que el uso del oxígeno primario asociado a la medicación favorecería el efecto terapéutico de la propia medicación. Pero digamos hasta ahí, en el tema del cáncer hasta ahí, no más allá. Me preguntaba... Sí, está bien aclarada, ¿no?, porque las células, ¿no?, también puede, no sé, hay células buenas, células malas, ¿no? Sí, naturalmente, bien, claro, el tema del cáncer son células malas, hay una proliferación arárquica, ¿verdad?, pero insisto, el concepto de tratamiento del cáncer con los oxígeno primario, eso no, no es así, no es una contraindicación, hay otras patologías adyacentes al cáncer, ¿verdad?, incluso síndromes paranoplásicos, con los cuales sí tendría una indicación en el tema del cáncer, pero no para el tratamiento del cáncer, en sí, quiero dejar eso muy claro, en cualquier caso. Y como usted me decía antes, para el tema de las condenicaciones, bueno, existen unas contraindicaciones médicas, que es lo que intentamos buscar en el estudio de la historia clínica del paciente, y la exploración propiamente dicha, porque, bueno, pues porque puede ser una dificultad en el tratamiento, o puede ser lo mejor que tenga antecedentes de no motoras, es una patología, bueno, más o menos, en fin, grave, o por supuesto que tenga antecedentes de convulsiones de tipo biléptico, que en principio contraindicaría el uso de la cámara iberbárica. La verdad es que las personas interesadas solo tienen que llamar, van a poner el teléfono en pantalla, y que pidan más información de algo que se nos haya quedado atrás, porque realmente esto, bueno, pues aquí como nos decía la propietaria, que es la primera cama que había iberbárica en Andalucía, entonces a lo mejor es lo más desconocido, y ahora ha avanzado mucho, si la gente se va a internet y mira cosas, bueno, de las cámaras estas cerradas que había metálicas, pues la verdad es que ha avanzado mucho, ya esto las personas que tengan claustrofobia… Esto es otro concepto, esto es una evolución muy clara, técnicamente es una evolución muy, muy clara, esto realmente, lo que usted muy bien dice, el tema de la sensación de claustrofobia, aquí está obviado, aquí no hay, no hay, esto es estamos abiertos, es decir, y bueno, es una cámara de muchísima seguridad, para los profesionales realmente es una máquina de muy, muy alto nivel. Pues yo que lo he probado, me voy totalmente satisfecha, y lo recomiendo, porque la verdad es que es increíble, me siento de verdad como si haya estado de vacaciones un mes, así de relajo, me he olvidado del resto del cotidiano, del día a día, y recomendado 100%. Muchísimas gracias, doctor, a todo el gran equipo de este centro hiperbálico en Estepona, de verdad, y feliz aniversario, dos años ya, por algo será, que la gente lo demanda, y es que yo ya lo he probado, probarlo vosotros. Gracias. Gracias, doctor.